traducción genética la traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica parte del proceso general de la expresión génica que ocurre en todos los seres vivos se produce en el citoplasma donde se encuentran los ribosomas en la célula eucariota ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso y las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean al arn en la traducción el arn mensajero se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos llamada polipeptido el producto de la traducción de acuerdo con las reglas especificadas por el código genético es el proceso que convierte una secuencia de arn mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína es necesario que la traducción venga precedida de un primer proceso de transcripción las fases de la traducción son tres iniciación elongación y terminación durante los cuales se va dando el crecimiento del polipeptido punto mecanismos básicos el arn importa la información genética codificada en forma de secuencia de ribonucleótidos desde los cromosomas hasta los ribosomas los ribonucleótidos son leídos por la maquinaria traductora en una secuencia de tripletes de nucleótidos llamados codones cada uno de estos tripletes codifica un aminoácido específico el ribosoma y las moléculas de arn traducen este código para producir proteínas el ribosoma es una estructura con varias subunidades que contiene arnri proteínas es la fábrica en la que se montan los aminoácidos para formar proteínas el abn son pequeñas cadenas de arn no codificador de 74 93 nucleótidos que transportan aminoácidos al ribosoma los arn tienen un lugar para anclarse al aminoácido y un lugar llamado anticodón el anticodón es un triplete de arn complementario al triplete de arn que codifica a su aminoácido la aminoacil arn sintetasa una enzima cataliza el enlace entre los arntes específicos y los aminoácidos que concuerdan con sus anticodones punto el producto de esta reacción es una molécula de aminoacil arn esta aminoacil arn viaja al interior del ribosoma donde los codones de arn se enfrentan con los anticodones específicos del arn mediante el emparejamiento de bases luego se utilizan los aminoácidos que portan los arn para montar una proteína la energía requerida para traducir proteínas es significativa para una proteína que contenga n aminoácidos el número de enlaces fosfato de alta energía necesarios para traducir la traducción procariota iniciación la iniciación de la traducción en procariota supone ensamblar los componentes del sistema de traducción que son las dos subunidades ribosómicas el arma traducir el primer aminoacil arn el arn cargado con el primer aminoácido gtp como fuente de energía y factores de iniciación que ayudan a ensamblar el sistema de iniciación la iniciación procariota es el resultado de la asociación de las subunidades pequeña y grande del ribosoma y el acoplamiento del primer aminoacil arn fme tan con el codón de iniciación o de inicio o de comienzo mediante el emparejamiento de bases anticodón codón punto el ribosoma consta de tres sitios el sitio a el sitio p y el sitio el sitio a es el punto de entrada para el aminoacil arn excepto para el primer aminoacil arn fme tan que entra en el sitio p el sitio p es donde se aloja el peptidil arn y el sitio es el sitio de salida del arn una vez descargado tras ofrecer su aminoácido a la cadena peptídica en crecimiento la iniciación de la traducción en procariotas comienza con la subunidad de 50 segundos y 30 segundos sin asociar el if 1 factor de iniciación 1 bloquea el sitio a para asegurar que el fme tan sólo se puede acoplar al sitio p y que ningún otro aminoacil arn puede acoplarse al sitio a durante la iniciación mientras que el if 3 bloquea el sitio e y evita que las dos subunidades se asocien el if 2 es un act pasa pequeña que se asocia con el fme tan y le ayuda a acoplarse con la subunidad ribosómica pequeña el arn 16 segundos de la subunidad ribosómica pequeña 30 siemens reconoce el sitio de acoplamiento ribosómico del arn la secuencia shine dalgarno 5 10 pares de bases por delante del codón de iniciación au punto la secuencia shine dalgarno sólo se encuentra en las procariotas esto ayuda a posicionar correctamente el ribosoma sobre el arn para que el sitio p esté directamente sobre el codón de iniciación au el if 3 ayuda a posicionar el fme tan t en el sitio p de manera que el fme tan t interactúa mediante el emparejamiento de bases con el codón de iniciación del arn la iniciación termina cuando la subunidad ribosómica grande se une al sistema provocando el desacoplamiento de los factores de iniciación hay que tener en cuenta que las procariotas pueden distinguir entre un codón normal au que codifica la metionina y un codón de iniciación au que codifica la formil metionina indica el comienzo de un nuevo proceso de traducción elongación la elongación de la cadena polipeptídica consiste en la adición de aminoácidos al extremo carboxilo de la cadena comienza cuando el nuevo aminoacil arm se acopla en el sitio a el factor de elongación tu f tu una pequeña act pasa facilita este acoplamiento punto ahora el sitio p contiene el comienzo de la cadena peptídica de la proteína a codificar y el sitio a tiene el siguiente aminoácido que debe añadirse a la cadena peptídica el polipeptido creciente que está conectado al arnt en el sitio p se desacopla del arnt y se forma un enlace peptídico entre el último de los aminoácidos del polipeptido y el aminoácido que está acoplado al arnt en el sitio a este proceso conocido como formación del enlace peptídico está catalizado por una ribosima la peptidil transferasa una actividad intrínseca al arn 23 segundos de la unidad ribosómica 50 segundos en este punto el sitio p ha formado un nuevo péptido mientras que el sitio a tiene un arnt descargado arnt sin aminoácido en la fase final de la elongación la traslación el ribosoma se mueve tres nucleótidos hacia el extremo 3 apóstrofe del arm como los antes están enlazados al arm mediante el emparejamiento de bases codón anticodón los arnt se mueven respecto al ribosoma recibiendo el polipeptido naciente del sitio al sitio p y moviendo el arnt descargado al sitio e de salida punto este proceso está catalizado por el factor de elongación g fg gastando un gtp el ribosoma continúa trasladando los codones restantes del arm mientras siguen acoplándose más aminoacil arnt al sitio a hasta que el ribosoma alcanza un codón de parada codón de término en el arm ua haga o wag terminación la terminación ocurre cuando uno de los tres codones de terminación o de parada entra en el sitio a estos codones no son reconocidos por ningún arnt si son reconocidos en cambio por un tipo de proteínas llamadas factores de liberación concretamente por la rf 1 que reconoce los codones de parada agua y wag o la rf 2 que reconoce agua y aluga un tercer factor de liberación el rf 3 cataliza la liberación producida por el rf 1 y el rf 2 al final del proceso de terminación estos factores disparan la hidrólisis del enlace éster de la peptidilante y la liberación del ribosoma de la proteína recién sintetizada o el fin de la fase reciclaje el sistema de post terminación formado al final de la terminación consiste en el arm con el codón de terminación en el sitio a los arnt y el ribosoma punto la fase de reciclaje del ribosoma es responsable del desmantelamiento del sistema ribosómico posterior a la terminación una vez que la proteína nueva es liberada durante la terminación el factor de reciclaje del ribosoma y el factor de elongación g fg se ponen en funcionamiento para liberar el arm y los arnt de los ribosomas y desligar los ribosomas 70 segundos en las subunidades 30 segundos y 50 segundos el if 3 también ayuda al proceso de reciclaje del ribosoma y convierte a las subunidades transitorias desacopladas en subunidades estables y se enlaza con las subunidades 30 segundos esto recicla los ribosomas para posteriores rondas de traducción polisomas la traducción es ejecutada por varios ribosomas al mismo tiempo debido al gran tamaño de los ribosomas sólo se pueden acoplar alarma una distancia de 35 nucleótidos unos de otros el sistema consistente en un arm y un cierto número de ribosomas se llama polisoma o poliribosomas efecto de los antibióticos hay varios antibióticos que interfieren en el proceso de traducción de las bacterias punto explotan las diferencias entre los mecanismos de traducción procariótica y eucariótica para inhibir selectivamente la síntesis de proteínas en las bacterias sin afectar al huésped algunos ejemplos de ellos son traducción eucariota iniciación iniciación dependiente de caperuza la iniciación de la traducción supone la interacción de varias proteínas con una marca especial ligada al extremo 5 apóstrofe de las moléculas de arm la denominada caperuza 5 los factores proteínicos de iniciación se asocian a la subunidad ribosómica pequeña la subunidad acompañada de algunos de esos factores proteínicos se mueve a lo largo de la cadena de arm hacia su extremo 3 apóstrofe buscando el codón de comienzo habitualmente el au que indica en qué punto se empieza a codificar la proteína luego el ribosoma traduce la secuencia que hay entre los codones de comienzo y parada en una secuencia de aminoácidos y se sintetiza una proteína en los eucariotes y la sorquía el aminoácido codificado por el codón de inicio es la metionina punto el antiniciador cargado con metionina forma parte del sistema ribosómico y por tanto todas las proteínas empiezan por este aminoácido a menos que lo extirpe una proteasa en algún paso posterior iniciación independiente de caperuza el ejemplo mejor estudiado de traducción independiente de caperuza en las eucariotas es el gires el sitio interno de entrada al ribosoma lo que distingue a la traducción independiente de caperuza de la dependiente de caperuza es que la primera no necesita que el ribosoma empiece a recorrer el arm desde el extremo 5 apóstrofe hasta el codón de comienzo los citas ir es transacting factor pueden colocar al ribosoma en el sitio de inicio evitando la necesidad de recorrer el arm desde el extremo 5 apóstrofe de la región sin traducir del arm este método de traducción ha sido descubierto recientemente junto con su importancia en condiciones que requieren la traducción de arm específicos a pesar del estrés celular o la incapacidad de traducir la mayoría de los arm punto ejemplos incluyen a los factores que responden a la apoptosis referencias bibliografía enlaces externos ve hace también bibliografía enlaces externos ve hace también biblio